¿Por qué los sindicalistas no cierran, no acuerdan con el presidente Mauricio Macri? En las últimas horas, en la Casa Rosada se firmó un acuerdo por estabilidad laboral, junto con muchos empresarios. Ahora, ¿por qué hubo sillas vacías en lugar de los sindicalistas? Sí, hubo un encuentro en la Casa Rosada por esas mismas horas. Dicen aquellos que estuvieron presentes que no fue el mejor recibimiento. Esperaban leer el documento, un documento que habla en contra de la ley antidespido que está próximo a votarse en el Parlamento. Ahora bien, ¿por qué están enfrentados? Tres puntos destacan aquellos que saben y conocen muy bien la vida interna de las centrales obreras. Primero, el número de desempleados, que no mejora. Y después, están los fondos a las obras sociales, 30 mil millones de pesos. Dicen, prometieron, pero aún no giraron esos dineros que son muy importantes. Y por último, claro, Elisa Carrió y su proyecto para que cada uno de los dirigentes dé a conocer su patrimonio. Por estos temas es que los sindicalistas no cierran y esperan no cerrar hasta que Mauricio Macri se siente y los trate de otra manera.